Hola y bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión estoy probando un micrófono que recientemente acabo de adquirir Aquí lo estoy moviendo un poco para ver como lo ajusto Ya que quiero contar con una buena calidad de audio Y estoy grabando en una computadora de escritorio Ya que en las laptop me produce un sonido Que probablemente es del ventilador que están muy cerca Todas las partes están muy bien integradas en una laptop Y una de escritorio no tiene ese problema Así que estoy grabando y voy a escuchar como está saliendo esta grabación Bien así que esto ha sido todo por esta pequeña pro Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!